El Festival José Santana presenta Guerra de Titanes El bailazo que estabas esperando Puro Tierra Caliente Sábado 8 de Julio a partir de las 9 de la noche Llenan desde el corazón de Tierra Caliente Los hermanos Arellano Aunque me quiesa la calle Voy a dejar la casa Los hermanos Arellano Hoy espero a mi divorcio Y se fue para su tierra Grupo Poder de Tierra Caliente El cruceo, el tamarindo Y también la taza que era Ciena Vieja y el Cuitaz San Jerónimo y Lordeña Son lugares que visito Grupo Poder de Tierra Caliente Y alternando originales de Tierra Caliente No te pierdas este mano a mano Sábado 8 de Julio en el Festival God de Santana Boletos de pre-beta a solo 25 dolaritos Para más información 714-863-9340 714-863-9340 714-863-9340